La Asociación de Personas con Discapacidad de la Cuenca Minera, Atenea, que cuenta con más de 200 usuarios en su zona de actuación, ya dispone de un aula de estimulación multisensorial para niños de temprana edad gracias a los 10.000 euros de ayuda económica aportadas por la Obra Social La Caixa y la Fundación Atalaya del Proyecto Río Tinto, de los que el 67% ha corrido a cargo de la Fundación Bancaria de la Entidad Financiera. Al acto de apertura del aula, presentado por la presidenta de la Asociación, Pilar Gallardo, junto al responsable de elaborar el proyecto, Daniel Carrasco, han acudido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por varios ediles de la Corporación Municipal, y los representantes de las entidades encargadas de financiar el proyecto, Juan Antonio Escobar, en nombre de la Caixa, y Ramón César Martínez, por parte de la Fundación Minera. Todos han mostrado su satisfacción por el mismo. Alcalde, José Antonio Ayala, Corporación, Fundación La Caixa, Juan Antonio Escobar, Fundación Atalaya, presidente honorario Ramón César y Jesús Carballo, asociaciones y demás personas, muchísimas gracias por estar aquí. Algunas personas me conocéis, otras no me conocéis, soy la nueva presidenta de la Asociación de Discapacitados Atenea, y para mí es un poquito, entendáis que es un poquito de nervios, porque es la primera vez que me voy a dirigir así en estos momentos, pero bueno, a todos vamos a hacer, ¿no? Hoy se inaugura lo que es el aula de temprana edad, queremos inaugurarla. El aula es de estimulación multisensorial. Es un proyecto que se hizo en la antigua directiva, en la cual se le ha dado vida en esta otra. Ese proyecto, Daniel Carrasco fue el que lo creó y lo llevó adelante. Os doy las gracias también por estar aquí, porque sé que es una fecha bastante difícil, bastante complicada, que queréis atenderlo a todo y vais siempre con las prisas, ¿no? Entonces, pues para no perder mucho tiempo, le voy a pasar la palabra a Daniel Carrasco, porque que os explique un poco lo que es la... ha sido lo que es el proyecto este, el crearlo y el ponerlo... el que este proyecto haya sido eficaz ahora. ¿Se lo paso? Sí. Bueno, vamos a ver, como ha dicho Pilar, la nueva presidenta, este proyecto lo inició la anterior junta directiva, en este caso estaba yo de presidente, y era una ilusión que por las necesidades que veíamos, la anterior junta directiva, que aparecían en la cuenca con respecto a los niños a una edad infantil de los nueve años hacia abajo, tenían discapacidad o hay con discapacidad dentro de la cuenca y se tienen que desplazar, los padres y los familiares tienen que desplazar a estos niños a otros lugares fuera de la cuenca para la rehabilitación propia en esa discapacidad. Cada una tiene un tipo de discapacidad en los niños, y esa necesidad la asociación lo tomó suyo y comenzamos a investigar y a pensar, a reunirnos con los padres incluso, planteándole el tema y todos coincidieron, mejor dicho, que era lógico que aquí hubiese un aula para niños con discapacidad en edad temprana. No es un aula de edad temprana propiamente dicha, porque un aula en edad temprana se precisan mucho más requisitos de los que nosotros tenemos. Pero para iniciar una labor con esos niños, una fisioterapia con esos niños, y rehabilitarlo, o por lo menos intentar integrarlo dentro de lo más posible, dentro de la sociedad, digamos, en el avance de esas edades, pues iniciamos esto. Nosotros hicimos un proyecto que se llama Entrenamiento para la Recuperación de la Autonomía Personal en la Edad Infantil. Es muy largo el proyecto. Básicamente se refiere, lo que he dicho antes, coger los niños, tener un personal cualificado y que a esos niños les puedan dar las terapias necesarias para esa recuperación. Inicialmente, la asociación, sabéis que no cuenta con medios económicos para poder afrontar ni este ni ninguno. Ningún proyecto, por lo menos medianamente ambicioso, no puede hacerlo. ¿Por qué? Pues porque cuenta solamente con los ingresos propios de las asociadas que tiene. Actualmente digo que tiene 221 asociadas y que los asociados pagan 15 euros al año. Digamos que echamos cuenta y a ver por cuánto nos sale. Entonces tuvimos que recorrer a colaboradores. El primer colaborador que se nos ocurrió presentar el proyecto íntegro, presentarlo a Fundación, a la Obra Social La Caixa, perdón. La Obra Social La Caixa, cuando vio el proyecto, la cogió y en menos de nada, en menos de un mes, contestaron con que aceptaban el proyecto y nos financiaron, nos han financiado el 100% del proyecto que habíamos presentado. Habíamos pedido nada más que lo básico, lo sucinto, para tener los materiales necesarios y empezar a aunar el aula. ¿Qué ocurrió después? Pues que echamos cuenta y decíamos, bueno, pero ahora hay que modificar la estructura de las que tenemos para dividir y tener un aula en condiciones. Esta, si recordáis, tenía doble de capacidad. O sea, esta tenía unos 70 y tantos metros de capacidad. ¿Dónde estamos actualmente? ¿Qué es lo que ocurre? Pues el proyecto era dividir un aula que tuviese 30 metros cuadrados como mínimo, entre 30 y 40 metros. Pues ahora teníamos que hacer, afrontar, decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Con qué hacemos esto? ¿Con qué medios económicos? Teníamos lo mismo. Y se nos ocurrió la idea de dirigirnos a Fundación Riotinto Mini con un proyecto de reacondicionamiento de aula. Ahí automáticamente, lo mismo la respuesta que fue con la Caixa, fue con Riotinto Mini, sin problema ninguno. Y ahí estamos. Ese es el proyecto que tenemos ahora mismo. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, por ahí depende de la respuesta del personal que va dirigido el proyecto, como de los técnicos innecesarios para poderlo dar. No hay otra cosa. Eso es, en definitiva, lo que hay. ¿Cuánto ha costado el proyecto? Pues Fundación Riotinto nos ha colaborado con 3.200 euros y Fundación La Caixa, la obra social La Caixa, colaboró con 6.750 euros. El cómputo general y nosotros colaboramos, él con uno, colaboramos con 350 y en otro colaboramos con más o menos la misma cantidad. Eso es lo que tenemos. Esto se ha hecho gracias a la colaboración de los socios voluntarios porque toda la obra nos ha costado un céntimo. O sea, eso no lo hemos ahorrado, lo hemos hecho nosotros, los colaboradores y los asociados. Voluntarios. Y ahí está la obra. Ahora veréis cómo ha quedado. Hay una cosa, quiero que no se las plantea, ¿no? De todos los aparatos que están en el aula, hay una, porque luego no se va a poder explicar ahí. Hay una que es un tubo de burbuja interactivo. Es un tubo de burbuja que cuando lo hemos montado, pues resulta que la placa base de ese tubo de burbuja no funciona, lo hemos tenido que volver a Málaga y hoy, hace un ratito que ha llegado y bueno, yo le he dicho a Pilar que hubiese entretenido un poquito la asamblea mientras yo lo montaba. Pues bueno, os lo explico y ya está. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, unas palabras. Sabéis que la Fundación Atalaya, de la mina, llevamos dos años trabajando, desde su fundación y la disponibilidad de fondos, estamos colaborando con todo el tipo de asociaciones culturales, deportivas, benéficas, emprendedores, gente que quiera escribir un libro, que quiera editarlo. Estamos ayudando en todas esas líneas a toda la cuenca minera. Entonces, hoy, en esa línea, pues ha tocado inaugurar este centro y bueno, pues estamos encantados de haber podido colaborar. Os deseamos todo lo mejor y una larga vida y que sea utilizado, porque lo interesante de estos centros es que tengan utilización, que no se queden en un centro que haya costado dinero y luego no se utilice. Entonces, nada, os deseamos, os damos la enhorabuena por este trabajo tan hecho y sobre todo altruista que os lleva tiempo, que no es escaso para nadie, que no sobra para nadie, perdón, que es escaso para todos. Y nada, que larga vida al proyecto, que se dice. Muy bien, nada más. Muchas gracias. Buenas, primero disculpad a Miquel Ángel Arriero que no ha podido asistir, ha sido imposible. Después, me gustaría empezar diciendo que la obra social de la Caixa, que es la primera obra social de España, destina unos 500 millones de euros anuales a esta obra social, pero lo importante es que nos llegue a nosotros. Entonces, normalmente nos ocurre que es que no nos presentan proyectos, proyectos que de verdad necesiten ser financiados, o que de verdad, como por ejemplo ha pasado con este caso. En cuanto nos presentó Daniel, pues nosotros, es una idea fantástica, genial, es lo que nosotros buscamos y, por supuesto, que no hubo ninguna duda, no lo probaron como ha comentado Daniel rápidamente. Además de este proyecto, nosotros colaboramos también, aquí en Nerva, fundamentalmente tenemos dos colectivos, que es la tercera edad, pero sobre todo es la infancia en la que colaboramos. Hacemos de diferentes formas. Una de ellas es el comedor social de verano. También colaboramos con… hay unos campamentos de verano en Andeparo Ventura, que van unos 20 niños, en colaboración con el ayuntamiento. Este año se hace una cosa muy bonita, que es la primera vez que lo hacemos, que vamos a cumplir con los sueños de algunos niños, que hemos intermediado un poquillo ahí con los Reyes Magos, hemos hablado con ellos y van a tener el regalito que ellos han pedido. Y nada, y aquí, por supuesto que en esta asociación es un tema que me toca a mí muy de cerca y estoy encantado de que podamos colaborar con vosotros. Y nada, lo que os haga falta, aquí estaremos, ¿vale? A vosotros, a vosotros. Muy bien, pues la verdad es que terminar la semana así como después de la que hemos tenido, la verdad es que reconforta bastante. Así que, querida presidenta, Daniel, representantes de Fundación Atalaya, Río Tinto, de la obra asociada de la Caixa, miembros de la corporación y miembros de Atenea, para mí es una gran satisfacción poder estar hoy aquí inaugurando lo que es este proyecto de entrenamiento de la recuperación de la autonomía personal en la edad infantil. Creo que Daniel lo ha explicado bastante bien. Es alguien que ha trabajado bastante por este proyecto y me consta. Yo, ya que, bueno, ya él dejó hace un tiempo la presidencia, la colaboración siempre es precisa en todo momento de la gente que ha estado atrás, sobre todo para ayudar a los que emprenden con valentía, porque la verdad es que hoy en día dedicarse a presidir o a encabezar una asociación de este tipo, pues la verdad es que, como mínimo, requiere de la valentía de echar para adelante, porque el tema de que se trata es de las personas con capacidades distintas o diferentes, me gusta a mí llamarlo, necesitan, y son quizás los que más necesitan de los demás. A mí me consta que la Fundación Atalaya lo recibe siempre con buen agrado este tipo de iniciativas, y la obra social en la Caixa también, a la cual hay que agradecerle el tiempo que lleva apostando por todos estos proyectos aquí en Nerva. Así que yo creo que yo voy a decir poco más, porque el día, los horarios aprietan, y además lo interesante es ver cómo ha quedado ese aula. Simplemente deciros que, bueno, que la verdad es que el terminar la semana así, como he empezado diciendo, después de la que hemos tenido, pues la verdad es que por lo menos te hace mirar para adelante con ganas, porque esto va a servir, por supuesto, a los que más lo necesitan, y ellos se van a sentir a la vez bastante reconfortados con este tipo de actividad. Así que nada más. A Atenea, por supuesto, muchas gracias por tener el empuje que tiene ahora mismo, y deciros que, bueno, que el ayuntamiento sabe de más que también tenéis las puertas abiertas, mientras el equipo de gobierno sea el que es, tenéis las puertas abiertas, y tenéis a todo el equipo a vuestra disposición. Así que nada más, y creo que lo que corresponde es ir a ver el aula. Muchas gracias. Vamos a ver. Este nuevo aula, ubicada en la sede de la Asociación Cita en el Antiguo Colegio Luis Vives del Barrio del Pilar, en Nerva, permitirá incidir de forma precisa, gradual y continua en todas las áreas que puedan verse afectadas en niños con discapacidad en los sistemas locomotor, cognitivo, lenguaje, etc. Además, evitará el desplazamiento que sus usuarios deben hacer fuera de la comarca para ser atendidos. El proyecto va dirigido a niños menores de la cuenca minera de Río Llinto, pertenezcan o no a la asociación, que por sus características precisen de una recuperación de la autonomía personal, así como de orientación, apoyo y asesoramiento a sus familiares. Con la realización de este proyecto, la asociación quiere incidir en la necesidad de atención a menores de 9 años que sufran algún tipo de discapacidad hereditaria, genética o producida por cualquier tipo de enfermedad, en los que la recuperación y atención deben ser especial y continuada, tanto en el espacio como en el tiempo. El aula dispone de una superficie de 30 metros cuadrados con una iluminación y ventilación adecuadas, así como con suelo y paredes interiores de colores protegidas. Además, cuenta con una amplia gama de materiales adaptados para el trabajo psicomotor, desde escaleras pequeñas, ondulada y de rampa, hasta cama elástica con paredes de seguridad, pasando por montaña de cilindros, piscina cuadrada con 250 bolas, colchoneta de 5 centímetros de grosor y un tubo de burbujas interactivo de metro y medio de altura para potenciar la estimulación visual, táctil y auditiva del niño. Gracias. 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 Gracias.